El diputado Ricardo Lenkov acudió a hacer su trámite de enrolamiento en el Kinder Federico Frevel de esta ciudad de Tocoa. Hoy pues, después de tanto tiempo de actividades y situaciones que vivimos en nuestro municipio, un departamento con todos estos fenómenos naturales, pues hicimos el espacio para hacer el trámite del documento único de identidad, ya que estamos en las últimas etapas, así que la invitación a la población general de toda Honduras, del departamento de Colón, para aprovechar esta última semana, creo que hasta finales de diciembre, para hacer el enrolamiento, acudirándole a la población, que si bien es cierto, este documento único de identificación, es decir, que nos va a permitir ejercer el sufragio, además de todas las actividades que nos sirven, el ciudadano que no logre enrolarse en este momento va a tener tiempo para poderlo hacer posteriormente, y en el proceso interno de elecciones pueda participar con la tarjeta de identidad vial. Además de hacer su trámite de ciudadano, le acompañó su esposa. Vengo a acompañarlo y a enrolarme también, que no lo hemos hecho todavía. El proceso de enrolamiento que realiza el proyecto Identifícate, está trabajando para el departamento en todos los municipios, comunidades y caceríos de Honduras.